Es Mariana La mujer La mujer que he esperado Toda mi vida ¡No! 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 ¡Ay, qué me asentí! Como lo asombré encima de mí Como si me tocara con la mano ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Te quedo? ¿Quién? Soy yo, Carlos Mariana Mariana ¡Voy! Mariana ¿Puedo pasar? Sí, sí, pásale Mariana, ¿qué haces aquí? ¿Qué onda? ¿Qué tienes? Carlos, Carlos, estoy muy asustada ¿Pero por qué? Porque sentí una presencia en mi cuarto Como una sombra Como una mano que me acariciaba No sé Mariana, cálmate Estaba soñando No, Carlos No era un sueño Era divertente Seguramente estabas soñando Mira, a veces soñamos Y pensamos que es en realidad Lo que soñamos, Mariana No, no era un sueño Carlos Carlos, tengo mucho miedo Ya ves Te dije que te regresaras a México Por favor, no digas nada Por favor, no digas nada Solo abrázame Abrázame, Carlos No, no digas nada No, no digas nada No, no digas nada